Invitamos a todos los habitantes mayores de 15 años de los sectores que conforman el Consejo Comunal El Centro para una reunión este viernes 7 de junio a las 6 pm en la calle Aurora frente a la Plaza Bolívar se estará eligiendo la comisión electoral que se encargará de las elecciones de los nuevos voceros del Consejo Comunal El Centro asiste, participa y vota Invitamos a todos los habitantes de los sectores que conforman el Consejo Comunal El Centro para una reunión este viernes 7 de junio a las 6 pm en la calle Aurora frente a la Plaza Bolívar donde se estará eligiendo la comisión electoral que se encargará de las elecciones de los nuevos voceros del Consejo Comunal El Centro de tu participación y asistencia depende que continuemos con el nuevo Consejo Comunal El Centro todos los habitantes mayores de 15 años que conforman los sectores del Consejo Comunal El Centro te han invitado para una reunión este viernes 7 de junio a las 6 pm en la calle Aurora frente a la Plaza Bolívar de Pampán se estará eligiendo la comisión electoral que se encargará de las elecciones de los nuevos voceros del Consejo Comunal El Centro de tu participación depende la solución de los problemas que aquejan estos sectores Invitamos a todos los habitantes de los sectores que conforman el Consejo Comunal El Centro para una reunión este viernes 7 de junio a las 6 pm en la calle Aurora frente a la Plaza Bolívar se estará eligiendo la comisión electoral que se encargará de las elecciones de los nuevos voceros del Consejo Comunal El Centro asiste, participa y vota Invitamos a todos los habitantes de los sectores que conforman el Consejo Comunal El Centro para una reunión este viernes 7 de junio a las 6 pm en la calle Aurora frente a la Plaza Bolívar se estará eligiendo la comisión electoral que se encargará de las elecciones de los nuevos voceros del Consejo Comunal El Centro asiste, participa y vota y así estará colaborando con la solución en la búsqueda de la solución de los problemas de estos sectores por un nuevo Consejo Comunal El Centro Invitamos a todos los habitantes de los sectores que conforman el Consejo Comunal El Centro para una reunión este viernes 7 de junio a las 6 pm en la calle Aurora frente a la Plaza Bolívar se estará eligiendo la comisión electoral que se encargará de las elecciones de los nuevos voceros del Consejo Comunal asiste, participa, vota y estará participando en la búsqueda de la solución de la problemática de estos sectores este viernes a las 6 pm en la calle Aurora frente a la Plaza Bolívar se estará realizando una reunión con todos los habitantes mayores de 15 años de los sectores que conforman el Consejo Comunal El Centro para elegir la comisión electoral que se encargará de las elecciones de los nuevos voceros del Consejo Comunal El Centro asiste, participa y vota Invitamos a los habitantes mayores de 15 años de los sectores que conforman el Consejo Comunal El Centro para una reunión este viernes 7 de junio a las 6 pm en la calle Aurora frente a la Plaza Bolívar se estará eligiendo la comisión electoral que se encargará de las elecciones de los nuevos voceros del Consejo Comunal El Centro asiste, participa y vote Invitamos a todos los habitantes de los sectores que conforman el Consejo Comunal El Centro para una reunión este viernes 7 de junio a las 6 pm en la calle Aurora frente a la Plaza Bolívar donde se estará eligiendo la comisión electoral que se encargará de las elecciones de los nuevos voceros del Consejo Comunal El Centro de su asistencia depende que continuemos con una nueva Consejo Comunal El Centro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!